Delegación Guayas del Consejo Nacional Electoral, que se ha convertido en un búnker con estricto resguardo policial y militar. El CNE Provincial Norte de Guayaquil es el enclave para definir si Jaco Pérez de Pachacútic o Guillermo Lazo de la Alianza Creo Partido Social Cristiano pasan a la segunda vuelta presidencial para enfrentar al candidato del correísmo Andrés Arauz. Guayas registra el 86% de las actas con inconsistencia a nivel nacional, es decir, más de 300 mil votos. La revisión se hace en presencia de observadores internacionales entre europeos y de la OEA. También son testigos de la revisión de actas y papeletas los delegados de ambos partidos, Pachacútic y Creo, que arañan voto a voto. La revisión es pública para disipar cualquier duda ante las insinuaciones de irregularidades realizadas por el candidato de Pachacútic, Jaco Pérez, quien vigila dentro del CNE las actas y papeletas. Para garantizar seguridad y transparencia del proceso, la presidenta del CNE, Diana Tamahín, llegó a Guayaquil a fin de seguir de cerca el desarrollo de la jornada. Este es el noticiero de TC Televisión, el canal de las noticias. Bienvenidos los titulares. Presentamos titulares con el auspicio de... Cielo, eleva tu vida. Lazo comienza a tomar ventaja. Las más de 900 actas con inconsistencias en Guayas, que representan unos 300 mil votos, inclinarán la balanza para definir si Jaco Pérez o Guillermo Lazo pasarán a la segunda vuelta. La revisión de actas con novedades se hace en CNE del Guayas, ante delegados de Alianza Creo, PSC, de Pachacútic y de observadores internacionales. Además de Guayas, quedan pocas actas por revisar, solo en Morona, Santiago. En el resto del país, el conteo de los votos a aspirantes presidenciales ha terminado sin contratiempos. Jaco Pérez supera en votos a Guillermo Lazo en 16 de las 24 provincias del Ecuador. Pero el candidato de Alianza Creo, PSC, gana en votos a Pachacútic, en provincias con más electores. El Ecuador necesita un proceso electoral con total transparencia y legitimidad para que la elección de segunda vuelta, nuestra democracia y como corazón de ella, la voluntad popular sea siempre respetada. Presidentes de las cuatro de las cinco funciones del Estado ecuatoriano hacen un llamado público a respetar la ley y que prevalezca la vocación democrática y pacífica. Fiscalía pide vincular al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en la investigación por la compra con sobreprecios de pruebas para detectar COVID-19. Y encuentran a dos hombres muertos dentro de la cajuela de un vehículo en Manaví. Son 144 muertes violentas en el 2021. Buenas noches, amigos televidentes. Empezamos la emisión estelar del noticiero de TC Televisión con la atención puesta en el conteo de votos que registra nuevos datos. Compañeros y amigos, buenas noches. Una jornada de tensión extrema debido a la revisión de actas que definirán quién pasa la segunda vuelta para enfrentar a Andrés Arauz. Tenemos informes completos y otras noticias que todos debemos saber. Este es el noticiero de TC Televisión y la disputa voto a voto por la segunda vuelta. Bienvenidos. Y a medida que pasan las horas y los minutos, aumenta la atención y la atención en la delegación electoral del Guayas por el conteo de las actas presidenciales que presentan novedades y serán decisivas para determinar si Guillermo Lazo, de Creo, o Yacu Pérez, de Pachacútic, pasan a la segunda vuelta. La zona se ha convertido en una trinchera y se cerró al tránsito vehicular también. Karen Aro, reporta en vivo lo que sucede hasta ahora. Karen. Hola Andrés, amigos televidentes, buenas noches. Así es, cuando son las 18 horas con 47 minutos, los saludo desde el interior de la delegación provincial electoral del Guayas, provincia que al momento se ha convertido en la más importante, pues se decidirá aquí con la revisión de los votos y las actas con inconsistencias ¿Quién pasará a la segunda vuelta? ¿Se trataría de Guillermo Lazo o de Yacu Pérez? Ustedes tienen en imágenes en este momento cuál es el trabajo laborioso que realizan aquí el Consejo Nacional Electoral en presencia de los observadores, tanto de las organizaciones políticas también como internacionales. Sobre las 3 y 30 de la tarde, este trabajo se retomó debido a que, como nosotros lo informamos oportunamente, Yacu Pérez solicitó un receso de que se interrumpa para que se retomen a tarde y poder revisar las actas con inconsistencias. ¿Cuál es el porcentaje hasta el momento revisado? En la provincia del Guaya, las actas con novedad son del 10.42%, restan por revisar, es decir, 948 actas exactamente. Ese es el reporte que a esta hora, cuando son las 19 horas y un minuto, precisamente tiene el Consejo Nacional Electoral en su página. Pero, ¿qué sucedió más temprano? Ustedes en imágenes van a tener el detalle de cuando el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, salió de esta delegación provincial electoral, subió a una de las vallas que colocó la Policía Nacional para impedir el paso de sus simpatizantes y se dirigió a quienes estaban ahí presentes. Les pidió estar vigilantes y unos minutos antes dio declaraciones a la prensa e indicó que acudirán con su preocupación tanto a la Contraloría como a la Fiscalía General del Estado. Pero, ¿qué sucedió más temprano? Nosotros, como el noticiero, hemos estado presentes durante toda esta jornada en esta que es la provincia hoy por hoy más importante. Nuestro compañero Emilio Zamora, en un reportaje completo, nos va a detallar cómo se ha vivido esta jornada intensa de cara a la segunda vuelta electoral. Veamos. Son más de 60 mesas con el equipo de escrutadores del Consejo Nacional Electoral, más los delegados de Pachacútic y de Creo, los que están revisando las actas con novedades que se contabilizan hasta el momento. Este escrutinio de las actas inconsistentes también ha sido supervisado por observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos. Y a todo este proceso, también se suman las principales autoridades del CNE en Guayas, quienes dan fe que el escrutinio avanza y permiten que sea transparente. En las últimas horas, por ejemplo, el candidato de Pachacútic, Yacu Pérez, se reunió con el director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas como parte de su vigilia permanente en el cuidado de los votos. Pérez fue recibido en el Salón de la Democracia y aceptaron su petición, como fue la de suspender por tres horas el conteo de actas inconsistentes al requerir información sobre el escrutinio. A Guillermo Lazo, en cambio, por acá no se lo ve. Solo a sus compañeros, quienes también están muy atentos a lo que suceda. Y es que en este instante, Guayas es una provincia muy importante en el conteo de las actas con novedades. Por ejemplo, hasta el cierre de las cuatro de la tarde, se contabilizaban 948 actas con inconsistencias, lo que representa un promedio de 300 mil votos, número que puede marcar una ventaja frente al estrecho margen que mantienen a nivel nacional, para que uno de los dos se vea en la segunda vuelta. Emilio Zamora, TC Televisión. 19 horas con tres minutos. Reiterarles, para finalizar nada más la información, que según la página del Consejo Nacional Electoral, restan por revisar 948 actas, es decir, el 10.42% aquí en la provincia del Guayas. Es solamente lo que restaría, tomando en cuenta que, como ya les habíamos contado, en el resto de provincias, las actas inconsistentes ya han sido completamente revisadas. En esta provincia se definirá precisamente quién pasaría a la segunda vuelta por un porcentaje mínimo de votos, si Guillermo Lazo o Yacu Pérez. Nosotros permaneceremos presentes en este lugar en caso de que se registre alguna novedad que tengamos que informarles. Andrés, continúas tú con más información. Gracias, Karen, por ese reporte. Vamos a actualizar también estas cifras que acabamos de ver en el reportaje de Emilio y las que tú has mencionado, Karen. La disputa es voto a voto y está candente, amigos. En estos momentos, el candidato Guillermo Lazo supera ya por una décima a Yacu Pérez en el conteo de votos. Lazo tiene el 19.63% de los votos, mientras Pérez el 19.62% de los votos. ¿Cuál es la cantidad entonces de votos que separa a ambos a favor de Lazo? Pues solo 977 votos. Las actas con novedad o inconsistencias a nivel nacional ahora son 1.102. como lo ven en pantalla. Y de estas, 948 corresponden a la provincia del Guayas. Es decir, el 8% del total nacional. El 86% a nivel nacional. Pero, ¿dónde están las otras actas que tienen problemas? Ese 14%. Pues aquí en el país, solo en Guayas, como ya vimos, y en la provincia de Morona, Santiago, que tiene 14 actas con inconsistencias. De ahí también la pelea por la segunda vuelta es en el extranjero, en el voto en el extranjero. Mucha atención, 70 actas con novedades en la región de Europa, Asia y Oceanía presentan inconsistencias. 62 actas en Estados Unidos y Canadá. Y por último, en América Latina, el Caribe y África, 8 actas con inconsistencias. Hay que recordar que estas cifras, en el voto exterior, sobre todo, se han repetido en todo el día. Es decir, no ha habido ningún movimiento de estos datos a lo largo del día. Las cifras las puntualizamos para que estén claras. Gracias, Andrés. Y dentro del mismo tema, la observadora internacional del actual proceso electoral, Marina Urrizola, aclaró que las inconsistencias en las actas no significan que sea fraude. Explicó lo que normalmente ocurre en estos casos. Vamos a ver. Las inconsistencias en las actas, que no significa fraude, dejemos claro esto, la inconsistencia en las actas, expliquémosle al ciudadano que es cuando se suma y no se suma bien. O sea, ya a la tarde, cuando uno está cansado, tratando de respetar todo el protocolo de bioseguridad, está agotado, y bueno, y tiene que sumar, poner en el pizarrón, y después sumar y llenar un acta, por lo general, hay inconsistencias, o sea, por ahí se suma mal, no es mala intención, no es fraude. En un hecho inusual, cuatro de las cinco funciones del Estado ecuatoriano, frente a la incertidumbre por la definición del segundo candidato para la vuelta electoral del 11 de abril, hacen un llamado a la calma. Comunicado conjunto de las funciones del Estado. El país vive días de tensión, a la espera de los resultados de la primera vuelta electoral celebrada este 7 de febrero. Una estrecha diferencia impide que hasta el momento se conozca quienes participarán en la segunda vuelta. Como representantes de los poderes del Estado, hacemos un llamado público a las autoridades electorales, a los candidatos, a los ciudadanos, a resolver cualquier discrepancia con respeto a la ley, y con toda la transparencia. Un llamado a que el Consejo Nacional Electoral atienda las denuncias, y todos los pedidos legales y procedentes a nivel nacional, dotando así de total legitimidad al conteo final. Y por supuesto, el compromiso de todos a respetar esos resultados. Confiamos en que, como en otras ocasiones, la vocación democrática y pacífica prevalezca en el país. Firman Lenín Moreno, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura. César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Danilo Silva, Presidente de la Función de Transparencia y Control Social. El candidato presidencial, Yacu Pérez, insiste con su denuncia de fraude, para evitar que se confirme su segundo lugar en las elecciones. Constató la revisión de las actas en Guayas, mientras que en Quito, sus simpatizantes se declararon en vigilia. Gustavo Merino, lo resume ahora. Buenos días. Yacu Pérez está en Guayaquil para vigilar el proceso de reconteo de votos, y denuncia que hay novedades. Se está consumiéndose el fraude de las 12.000 actas. El 30% no tenían las actas P1, actas originales, partidas de nacimiento de la Junta Electoral. A su ingreso a la delegación electoral del Guayas, se registraron altercados con varios simpatizantes, que se mantuvieron durante todo el día con gritos y banderas multicolor. En Quito, los seguidores de Yacu Pérez se concentraron en el Centro de Procesamiento de Datos en el sector de Lagranados. Varias organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores y dos de las tres organizaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la ECO Arunari y la CONAICE, indígenas de la Sierra y la Costa, se declararon en vigilia permanente, en movilizaciones en territorio y en una marcha pacífica. Vamos a pedir que se vuelva a contar voto por voto en Manaví, Guayaquil y Quito. No estamos divididos, ahí existe un indicador. Mientras en representación de Pachacútic, Salvador Quispe mostró supuestas evidencias de las denuncias de fraude. En el caso de una mesa de mujeres en Cayambe, originalmente Yacu Pérez tiene dos votos. Hecho el reconteo en esta misma Junta Receptora del Voto, Yacu Pérez termina teniendo 65 votos. Pero hasta tanto los simpatizantes de Yacu Pérez comienzan a hacer presencia en las calles de la capital. Una limpia y vigilia al Consejo Nacional Electoral. Gustavo Merino, TC Televisión. En un video colgado en la cuenta Twitter de Creo, Guillermo Lazo se refirió a los porcentajes de votos que tiene en comparación a Yacu Pérez. Asegura que ambos deberán respetar el pronunciamiento de los ecuatorianos en las urnas. Karen Aro muestra qué postura ha tomado al respecto el también candidato presidencial Javier Herbas. A poco de que termine la revisión de las actas con inconsistencias y que se defina quién irá a la segunda vuelta con Andrés Arauz, Guillermo Lazo este martes en un video colgado en la cuenta Twitter de Creo, en el que solo se escucha su voz, hizo esta afirmación. El candidato Pérez me ganó 3 a 1 en la provincia de Azuario. Y así será al final del conteo y yo lo acepto. A su vez, yo le he ganado al candidato Pérez 3 a 1 en Guayas, que es la provincia con más votantes del Ecuador. Y así será al final y él debe aceptarlo. En esta coyuntura, Javier Herbas, de la izquierda democrática, en redes hizo una invitación a los dos candidatos. Invito a los candidatos Guillermo Lazo y a Yacu Pérez a unirnos de manera transparente a Pacto por el Ecuador, que se acepten los resultados oficiales y juntos impulsar votos por el país para evitar el regreso izquierda extrema, populista y corrupta. Lazo le respondió. De acuerdo con Javier Herbas, ese es el camino. Debemos unirnos y apoyar la opción democrática que los ecuatorianos decidan que pase a la segunda vuelta y luego llegar a acuerdos de gobernabilidad. Pero Herbas aclaró. Candidato Guillermo Lazo, por favor no se equivoque. Aquí hablo de un pacto transparente por el Ecuador con los jóvenes, las mujeres y toda la ciudadanía. No hablamos de co-gobernar. Aquí propongo un Ecuador unido, enfrentando el correísmo. Esto mientras que en los exteriores de la delegación provincial electoral del Guayas, simpatizantes de Creo y Guillermo Lazo, se concentraron a la espera de conocer cómo se cierra el conteo de votos. El cerco colocado por la policía les impidió el acceso. Vestidos de blanco y gritando consignas afirman que así permanecerán hasta que se oficialice el resultado. Karen Aro, TC Televisión. El candidato, Jaco Pérez, supera en votos a Guillermo Lazo en 16 de las 24 provincias del Ecuador. Pero el aspirante de la alianza Creo, Partido Social Cristiano, gana en votos a Pachacútic en provincias con más electores, como lo es Guayas, Pichincha o Manaví. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, con casi la totalidad de los votos escrutados, Jaco Pérez supera en votación a Guillermo Lazo en 16 de las 24 provincias de Ecuador, en especial en la Sierra y Amazonía. En las otras ocho provincias, sobre todo en la costa, Lazo, el candidato de la alianza Creo PSC, gana en votación a la carta del movimiento Pachacútic. Puede que en número de provincias el mapa se pinte mayoritariamente con el color Pachacútic. Aunque lo clave es la votación a favor de Guillermo Lazo en provincias que concentran un mayor número de electores, como Guayas, Pichincha y Manaví. Aunque también en otras representativas, Lazo se impone sobre Jaco, como Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Galápagos y Santo Domingo de los Áchilas. Guayas se vuelve vital para el aspirante de Creo, porque esta provincia representa el 24% del electorado. Y es donde las actas con inconsistencia son mayoritarias. En Guayas, Lazo ocupa el segundo lugar en votación, con el 25% de total de votos. Mientras que en esta misma provincia, Jaco está en cuarto lugar, con el 8%. Como en todo proceso electoral en el que se presenta una diferencia estrecha, hay inquietud, nerviosismo, incertidumbre, especialmente de parte de las campañas de los candidatos. La ciudadanía se hace preguntas y se requieren respuestas. Algunos desconfían y la primera palabra que tienen en la boca es fraude. Cuando hace cuatro años ocurrió el apagón electoral, todos desconfiaron y dijeron fraude. Sin embargo, para demostrar el fraude, un apagón no fue suficiente. Hacía falta presentar evidencias, copias de muchas actas y demostrar que no coincidía el número de votos con los ingresados al sistema. Esas evidencias nunca se presentaron y nunca se pudo demostrar que hubo fraude. Hoy el margen es muy estrecho, pero hay que mantener la cordura. La inteligencia emocional de los candidatos será muy importante para evitar una crisis política que no sabemos en qué podría desembocar. Además, deben estar conscientes que ambos necesitan los votos del otro para una segunda vuelta. pero como las preguntas siguen en el aire, voy a tratar de ser una especie de call center para responder las preguntas más frecuentes, como se hace en las páginas web. ¿Por qué no se define el resultado si ya está más del 99% de las actas procesadas? Porque una cosa son las actas procesadas y otra las actas computadas. Las actas procesadas son las que ingresan al sistema para ser contadas. Las actas computadas son las que ya han sido contadas y los delegados ya han aceptado su validez. ¿Cuáles son las actas? Con novedad, son las actas que tienen algún tipo de error, como por ejemplo, la falta de firma del secretario o la suma de votos no coincide con el resultado final. Esas actas se consideran procesadas, pero no computadas y entran a una lista de espera para revisarlas al final, que es lo que están haciendo en estos momentos. Otra pregunta, ¿por qué hay más actas con novedades en Guayas, Pichinche y Manaví que en otras provincias? Porque son las provincias donde más votantes hay y por lo tanto, más juntas receptoras del voto. Por esa razón, hubo más ausencia de miembros en las juntas y hubo que escogerlos de las filas de votantes. Generalmente, esos miembros o vocales no firman las actas porque no están sus nombres. Además, no recibieron la preparación para ser miembros de la junta receptora. Esa es la razón por la que cometen más errores y por lo tanto, aparecen como actas con novedades. ¿Por qué se han dejado para el final las actas de Guayaquil? Está mala ahí la pregunta. La pregunta es, ¿por qué se han dejado para el final las actas de Guayaquil? Primero, que esto no es cierto. En Morona, Santiago, donde hay mucho menos juntas que en Guayas, porcentualmente, faltan de procesar y computar más actas que en Guayas. En esa provincia, ya Cuperes le gana 6 o 7 a 1 a lazo. En segundo lugar, porque en Guayas, donde más juntas hay, y hay cuatro distritos. Y en tercer lugar, aunque duela decirlo, porque en Guayas es donde más relajo arman los mismos actores políticos. Todos los días alguien cuestiona cada junta que se va contando y eso atrasa el conteo. Hoy, por ejemplo, se suspendió más de cuatro horas, precisamente por petición de uno de los candidatos. Siguiente pregunta, ¿cuándo se termina de contar todas las actas? Cuando se haya computado el 100% de las actas con el aval de todos los delegados. Siguiente pregunta, ¿por qué la presidenta del CNE dio un resultado y después el vicepresidente dio otro? Por irresponsabilidad. Cuando una elección es demasiado ajustada, no se debe dar ganadores ni opcionados a una segunda vuelta. Lo prudente debió ser esperar el conteo rápido final que presentó el vicepresidente y anunciar que no se podía determinar quién era el candidato que pasaba la segunda vuelta por el estrecho margen. ¿Hay fraude? El conteo de votos y la validación de actas se realizan con la presencia de los delegados de los candidatos. Hasta ahora no se ha presentado una sola evidencia contundente de que se haya dado un posible fraude. Tampoco ha habido un apagón que nos haga sospechar. Todas las teorías de conspiración que circulan por las redes y en algunos medios de comunicación son eso, teorías de conspiración que no contribuyen absolutamente a nada. Por el momento ningún sustento tienen. Si en el futuro se presenta alguna evidencia que vaya más allá de una simple sospecha, el CNE, los delegados de los candidatos y los observadores internacionales seguro les van a dar a conocer esta información. Mientras tanto, mantengamos la calma y que se termine el conteo. es lo mejor para el país. Es lo mejor para el país. Bien, continuamos con más noticias. El presidente Lenín Moreno formuló un llamado a la tranquilidad y prudencia a los ecuatorianos por el escrutinio electoral que se desarrolla en varias provincias aún y que buscan determinar al candidato que pasará a la segunda vuelta electoral. Las elecciones de este fin de semana arrojan resultados con una diferencia estrecha entre dos candidatos a la presidencia. La respuesta la tiene el Consejo Nacional Electoral que con el acompañamiento permanente de los observadores internacionales tendrá que certificar al país los resultados definitivos. Es fundamental que los medios de comunicación sean los ojos de la ciudadanía y que así se garantice que tanto los observadores internacionales como los partidos políticos interesados tengan todas las facilidades para certificar que este proceso se lleva a cabo con total transparencia. Al Consejo Nacional Electoral le hago un respetuoso pedido. El país necesita los resultados, sí, pero también la total confianza en esos resultados. Con el restricto cumplimiento a la ley atiendan todos los pedidos de revisión que los candidatos requieran. Háganlo con la mayor transparencia. He conversado en las últimas horas con los representantes de todos los poderes del Estado y es nuestro sentir compartido que el Ecuador necesita un proceso electoral con total transparencia y legitimidad para que la elección de segunda vuelta nuestra democracia y como corazón de ella la voluntad popular sea siempre respetada. Hay un comportamiento que caracteriza a los seres humanos cuando nos fanatizamos, nos cerramos a la banda, no entendemos razones y no aceptamos argumentos. Esto ocurre cuando nos dicen algo contrario a nuestra creencia o a nuestra ideología o algo que critique a las personas que queremos. Cuando alguien critica a un familiar o amigo cercano enseguida saltamos en su defensa. Cuando se cuestiona nuestra religión o ideología somos capaces hasta de agredir a quien lo dice. Algunos se enojan hasta cuando hacen bromas sobre su equipo de fútbol y por supuesto también sucede en política. Especialmente se afecta un interés tan importante como la posibilidad de ser presidente de la república. Anoche comentaba que es necesario que el país se reconcilie pero primero y lo más importante será aceptar los resultados. Es bueno que cada candidato se preocupe por sus votos pero acabemos con las especulaciones de que ya Cusi puede ganarle al correísmo y Lazo no puede así que debería dar un paso al costado o con argumentos como es mejor que vaya Lazo porque si ganan los indígenas serán peores que Correa. Ya basta. Aquí no se trata de quién puede desempeñarse mejor en la segunda vuelta ni pensar en quién sería mejor presidente. Aquí se trata de respetar los votos que cada uno de nosotros depositó en las urnas. Los que le dieron a Arauz los de Lazo y Pérez los de Herbas y los de 12 candidatos más la ley dispone lo que se está haciendo el conteo ha sido transparente y delante de los delegados y observadores internacionales las fallas han sido mínimas y no afectan para nada el resultado ya criticamos la imprudencia de entregar un conteo rápido que no debió entregarse y que fue el detonante de lo que estamos viviendo pero ya maduremos como sociedad quienes pasen a la segunda vuelta serán los que el pueblo haya decidido no el que le conviene al uno o al otro y eso es lo que tenemos que aceptar sin exabruptos sin amenazas sin lamentos y sin proponer nada que esté fuera de la ley si pasa el que supuestamente tiene más posibilidades perfecto pero si pasa quien en teoría tiene menos posibilidades también debemos aceptarlo en democracia la gente se equivoca y las consecuencias de esas equivocaciones hay que saberlas enfrentar ahora veamos que tiene Mauricio Ayora o no si veamos o vamos a un corte y regresamos con la roja ya mismo señoras y señores fue identificado el cuerpo del descuartizadito aquí en Guayaquil más adelante la identidad y otras pistas sobre este cruel asesinato tenemos más noticias para ustedes amigos televidentes hace poco el candidato a la presidencia por el movimiento creo Guillermo Lazo anunció que esta tarde logró la votación que le permite pasar a la segunda vuelta y anunció que incluirá las propuestas de los otros candidatos en su carrera hacia la presidencia ecuatorianos tenemos buenas noticias en la tarde de hoy ha quedado claro que estaremos en segunda vuelta los resultados se irán consolidando en las próximas horas porque todavía falta contabilizar más de mil actas que representan trescientos cincuenta mil votos les quiero decir ecuatorianos que con profunda humildad y con gran sentido de responsabilidad asumo liderar esa aspiración de la mayoría del pueblo ecuatoriano que el pasado siete de febrero votó por la democracia votó por la libertad votó por un Ecuador de oportunidades y próspero quiero decirles que no tengo ningún inconveniente de incluir en nuestro programa de gobierno como una obligación con todo el pueblo ecuatoriano las propuestas de amplios sectores ciudadanos que votaron por otros candidatos quiero agradecer el apoyo de todos ustedes y vamos hacia la victoria el próximo 11 de abril muchas gracias atención amigos vamos a actualizar las cifras en la disputa voto a voto como lo sabe por la segunda vuelta en estos momentos el candidato Guillermo Lazo supera por dos décimas a Yacu Pérez en el conteo de votos Lazo tiene el 19.64% mientras Pérez el 19.62% ¿cuál es la cantidad de votos que los separa ahora entonces? solo 1153 votos las actas con novedad o inconsistencias a nivel nacional ahora son 1091 y de estas 935 corresponden a la provincia de Guayas es decir el 86% del total nacional ¿dónde están las otras actas que tienen problemas que tienen novedades inconsistencias? pues aquí en el país solo en Guayas como ya vimos y en la provincia de Morona Santiago que en pocos minutos ha subido y ahora tiene 15 actas con inconsistencias en la provincia de Morona Santiago la pelea por la segunda vuelta también está en el extranjero mucha atención 70 actas con novedades en la región de Europa Asia y Oceanía con inconsistencias 62 actas en Estados Unidos y Canadá y por último en América Latina el Caribe y África 8 actas con inconsistencias que recordar que estas cifras del voto en el exterior se han repetido durante todo el día no ha habido variación pero también tienen un peso en la votación final revisamos otros temas la fiscalía solicitará la vinculación del alcalde de Quito Jorge Yunda en el caso que investiga la adquisición con sobreprecio de pruebas COVID-19 en la Secretaría de Salud del municipio Yunda dijo que no tiene nada que ocultar La investigación penal por peculado por el que son procesados el exsecretario de Salud del municipio de Quito Lenín Mantilla y otras siete personas pasará a la Fiscalía Provincial de Pichincha la razón es la vinculación del alcalde de Quito Jorge Yunda quien goza de fuero provincial la fiscalía publicó en su cuenta de Twitter dentro de la instrucción fiscal por un presunto delito de peculado en la compra de pruebas para COVID-19 por parte de Salud Quito Fiscalía ha encontrado elementos de convicción suficientes sobre una presunta responsabilidad del alcalde Jorge Yé por esta razón se ha desplazado el proceso a la Fiscalía Provincial de Pichincha a fin de que se solicite fecha y hora para su vinculación al mismo Inmediatamente Yunda respondió Nada tengo que ocultar no he incurrido en ningún ilícito en toda mi vida luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas estaré presto a colaborar con la justicia la decisión de Fiscalía se da a dos días de que el burgomaestre ampliara su versión por este caso y libre voluntariamente a dar una versión y las veces que necesite además de Yunda serán vinculadas otras seis personas y la empresa Salud Med S.A con esto la instrucción fiscal que culminaba en dos días se ampliará un mes más eso es lo preocupante que existan las pruebas para haber vinculado a nuevas personas en total se procesarían a 14 personas y una empresa que según Fiscalía tendrían que ver en la adquisición con sobreprecio de 100 mil pruebas COVID que arribaron en abril de 2020 con un costo de más de 3 millones de dólares en mayo pasado se realizaron allanamientos y en noviembre se abrió una instrucción fiscal que ahora involucra al alcalde Fabiola Santana TC Televisión como sacado de una película de horror dos muertitos dos muertitos en el portamaleta de un vehículo en Vanaví ya mismo con todos los detalles no cambien de canal seguimos con la información este 10 de febrero Pamela Martínez cumplió su condena de nueve meses y 22 días de prisión por el caso Sobornos en las próximas horas podría salir de la cárcel de mujeres de Chillo Gallo ubicada en el sur de Quito la ex asesora de Rafael Correa y ex jueza de la corte constitucional obtuvo una pena reducida por cooperar con la fiscalía reconoció que recibió y entregó coimas de contratistas para las campañas de Alianza País durante el anterior gobierno de Rafael Correa fue sentenciada en calidad de coautora del delito de cohecho el consejo de administración legislativa decidió no calificar el proyecto de ley para la defensa de la dolarización y devolver esa propuesta al ejecutivo los miembros del cal argumentaron que no cumple con los requisitos de la constitución y la ley planteaba mecanismos aseguran para fortalecer la dolarización en Ecuador y cambiamos de tema para contarles que aún estás a tiempo de comprar tu boleto de pozo millonario y descubrir si este lunes 15 de febrero cambiarás la vida de tu familia con un acumulado de 2.5 millones puedes sorprenderlos y darles todo lo que se merecen 2 millones y medio Carlos Vera en un espacio de opinión crítico independiente Vera según la policía la víctima fue identificada como Víctor Leonardo Valseca Merino de 35 años de edad la última vez que lo vieron con vida fue el sábado cuando salió de su casa en Santo Domingo hacia Guayaquil de hecho el día de ayer con una denuncia que presentó la conviviente por desaparición ya fue plenamente identificado ella le reconoce con unas características particulares que tenía el cadáver que eran unos tatuajes y gracias a eso obviamente se le logró identificar y con eso continuamos con las investigaciones en torno a esta muerte la familia asegura que Valseca laboraba como comerciante de mariscos pero no dan mucha información si habría recibido amenazas de muerte si él presenta varios antecedentes entre ellos antecedentes de robo tiene tres antecedentes por esta causa tiene otro antecedente por un tema de lesiones entonces son indicadores que a nosotros nos muestran que tipo de persona estaría involucrada una fuente policial confirma que el objeto que utilizaron para desmembrar el cuerpo de Leonardo Valseca fue un machete decapitaron a la víctima y cortaron el tronco y sus extremidades tanto inferiores como superiores por la forma en que lo mataron al señor es un mensaje ¿no? si no es común el hallazgo de este tipo de cadáveres el hecho de estar desmembrado es dar un mensaje a una organización o a la familia de alguna situación que no está es irregular más que todo intentamos hablar con la familia de la víctima pero se negaron a dar una versión Jorge García TC Televisión lo dijo ya la gente me robó las palabras es precisamente lo que iba a comentar quemar los cuerpos desmembrar decapitar ajusticiarlos ejecutarlos de cierta manera dejarlos en cajuelas son mensajes son mensajes de quien sea que vengan son mensajes para la otra parte como los asesinos que han visto mucha película también ¿no? dos hombres fueron hallados en la cajuela de un carro en Manaví durante la tarde y noche de este martes sobre un costado de la carretera en el sitio El Gramal de la parroquia Pueblo Nuevo de Puerto Viejo se encontraron dos cadáveres dentro de una cajuela en un vehículo tipo automóvil solo levantamos los cadáveres y son trasladados de ahí vamos a proceder el estudio en la parte en Forense según los habitantes otro vehículo recogió al conductor del auto y desaparecieron del lugar al pasar las horas de la cajuela del carro salía sangre lo que alertó a los comuneros quienes dieron aviso a la policía El vehículo todavía no ha sido explotado en su totalidad va a ser trasladado de hecho a nuestra unidad para poder realizar la inspección ocular y el levantamiento de indicios asociativos con el hecho que se está investigando Durante tres horas el área permaneció acordonada para que el personal de criminalística y dinasete realizaran el levantamiento de los cadáveres y recopilaran los indicios de estas muertes poco usuales en Manaví Para poder establecer una hipótesis estamos levantando las premisas necesarias para poder dar ahorita como estamos recién explotando y las primeras horas de flagrancia con el transcurso de las horas podemos establecer los móviles del por qué se han dado estas muertes una de las víctimas una de las víctimas usaba pantalón cortoyín a pesar de que la policía no reveló sus identidades ni el móvil de estas muertes se indicó que en la revisión ocular uno de ellos presentaba fuertes golpes en su cabeza parece que una de las lesiones es causada por un objeto contundente los cuerpos fueron llevados al centro de ciencias forenses en la ciudad de Manta para los trámites correspondientes en esta provincia se han registrado 19 muertes violentas hasta la fecha desde Puerto Viejo informó Marcelo Ruiz TC Televisión maldito licor mal consejero es una riña una puñalada este video fue registrado el 26 de enero un hombre acuchilla a otro durante una pelea la víctima fallece 15 días después de esa misma manera murió otro joven luego de recibir una puñalada en el cuello el crimen ocurrió a plena luz del día en el sector de la Marín centro de Quito el victimario es sacado del inmueble sale de la vivienda y lo intercepta sin ninguna opción a reacción y le acerta una puñalada a la altura del cuello la versión de testigos y los registros de cámaras de seguridad permitieron la identificación del presunto asesino se trataría de un ciudadano extranjero que ahora es buscado por agentes de la unidad especializada en muertes violentas se tiene ya el alias del mismo sabemos que es de nacionalidad extranjera luego de este asesinato la policía ejecutó operativos de control para reducir el consumo de licor artesanal en la zona pues es una de las principales causas de las riñas que terminan en muerte durante la mañana el día y en la tarde hay mucha inseguridad aquí en el sector de la Marín una zona muy peligrosa zona roja del 1 de enero al 10 de febrero del año pasado se registraron siete muertes violentas en el centro de Quito en ese mismo periodo en este año se cuentan ya cinco víctimas a escala nacional son más de 140 los fallecidos de manera violenta televisión la policía italiana atención incautó una tonelada 300 kilos de cocaína purita que llegó en embarcaciones de Ecuador y Brasil la mercancía fue escondida en contenedores de café y de carne congeladas la droga pertenecería a la mafia de Calabria que se encuentra bajo vigilancia especial hace años 700 700 kilos estaban entre una fruta exótica enviada desde Guayaquil Ponte 11 incautan también incautan casi 400 kilos de droga en una casa del cantón Bava provincia de los ríos 357 kilos de cocaína fueron decomisados la mañana de hoy por parte de la policía nacional esta droga estaba valorada en al menos 17 millones de dólares en el mercado europeo la incautación de esta sustancia sujeta fiscalización cuyo peso total es de 355 mil gramos fue realizada en el recinto Zuletita jurisdicción del cantón Bava fue ahí cuando se percatan de la presencia de dos ciudadanos que se encontraban en los exteriores de un inmueble en altitud inusual los mismos que al darse cuenta de la presencia policial pues salen corriendo ingresan al domicilio y por la parte posterior pues se dan a la fuga internándose en la maleza Fausto Arroyo jefe de la unidad de investigación contra el derecho a la propiedad detalló que el alcaloide se encontraba almacenado en ocho sacos de yute al verificar en el interior del inmueble pues efectivamente se encontraron que había ocho sacos de yute dando con aproximadamente 357 paquetes tipo bloque que dieron un total de 355 mil gramos de cocaína en este caso no existen detenidos sin embargo la policía nacional ya ha activado sus ejes investigativos para dar con los responsables en cuanto al manejo de esta droga Nilo Domínguez TC Televisión no está mal está bien este operativo correcto descubrieron una casa la casa desde donde se abastecía de drogas al suburbio de Guayaquil pero es una sola casa ñañolinda al suburbio la incursión de la policía fue de forma sorpresiva los agentes se subieron hasta el techo de la casa para impedir que alguien escapara la gente de la zona no atinaba lo que pasaba inteligencia policial establece que este inmueble servía como punto de distribución de drogas efectivamente la jefatura de investigación antidrogas de la zona 8 se encuentra ejecutando operativos en las áreas de concentración de violencia con la finalidad de reducir las muertes violentas principalmente por ser territorios que se encuentran afectados por personas que se dedican a este tipo de delitos este caso viene siendo trabajado por la policía desde hace un mes tiempo que sirvió para establecer cómo se vendía la droga en el sector los picaportes que presenta la casa aproximadamente de 5 por puerta y asimismo unas puertas totalmente reforzadas que con el uso normal de un ram no se podrían haber aperturado por lo tanto se tuvo que ingresar tanto por el techo como la parte frontal una vez que se rompieron las cadenas durante el operativo se decomisó varias dosis de droga y también se apresó a la persona que se encargaba de la venta del alcaloide obteniendo resultados positivos con el decomiso de sustancias tanto de heroína clorhidrato y marihuana se puede visualizar los indicios mediante los cuales ellos hacían la distribución de dosis a grande escala la operación se la realizó en la 21 y la O una zona donde la policía seguirá trabajando para evitar la venta de droga Jorge García TZ Televisión esos tubitos eran los famosos dedos de ahogados bueno seguimos informando y vestido como enfermero un sujeto atracó una cooperativa de ahorro en el centro de Guayaquil eran las 12 y 54 de este martes cuando el guardia de seguridad de la cooperativa de ahorro y crédito La Dolorosa ubicada en Escobedo Ipey Casa en el centro de Guayaquil dejó ingresar a un supuesto cliente a las instalaciones a quien incluso le suministró alcohol en las manos casi de inmediato otro hombre vestido como enfermero y con un maletín también pedía ingresar a la cooperativa pero ante la demora del guardia su cómplice no dudó en sacar un arma y apuntarlo en el video se observa como el supuesto enfermero saca del maletín una gorra para no ser identificado a través de las cámaras y en ese instante llega el tercer delincuente un empleado de la entidad fue llevado bien compañeros amigos aquí concluimos un abrazo que estén muy bien muy buenas noches gracias